En el sector de Las Vegas del Río, en Buenos Aires, se abrió una nueva calle que la comunidad necesitaba hace más de 10 años, lo que facilita la movilidad y mitiga los problemas por el invierno. Con la maquinaria amarilla del municipio ya en funcionamiento, se inició el mantenimiento de la malla vial del municipio. De hecho, el día de ayer y el día de hoy hemos estado trabajando en la vía El Chuscal, es claramente que hemos tenido afectaciones a pesar de ser una vía que le corresponde al departamento o a rentas departamentales, la intervención y la parte del mantenimiento, pues de igual manera como urraeño no podemos permitir que a nuestras comunidades no les llegue la ayuda o el acompañamiento por parte de la administración municipal. Además de eso, también lo estamos haciendo aquí en la zona urbana, concretamente en el barrio Las Vegas, hemos venido haciendo algunas intervenciones de zonas que hace muchos años no han sido beneficiadas con intervención por parte de la maquinaria del municipio. En la vía Urrao-Caicedo también inició una recuperación completa que espera llegar hasta el Alto de Caicedo, con ampliación de la misma en sectores que representaban riesgo para los actores viales, además de corregir los puntos críticos deteriorados por el invierno. Ya se había trabajado las semanas anteriores en la vía Sabana-La Encarnación, esta semana se estuvo haciendo un trabajo fuerte en la vía Urrao-Caicedo, en el sector de Margaritas-Lana, haciendo un trabajo pues ahí bastante positivo, mañana se continúa terminando unas partes que quedaron más bien como en tierra, entonces se está terminando de organizar esa conformación de vía, y tenemos pues ya programación para la semana entrante, vamos a entrar a la vereda de La Lucía, luego de eso vamos a volver a la parte de Orobugo, que tenía pues como un tema de deslizamiento, tuvieron un derrumbe, entonces hay que organizar, después de abrir paso también hay que llegar a organizar. Se continuará con el mantenimiento de la malla vial en algunas veredas, para mitigar el constante deterioro que se presenta por la fuerte ola invernal. ¡Gracias!